Miren Señor Y si ya el tirán no se va, cada uno tendrá que hacer su decisión Y yo pa' mi patria me voy, me voy pa' Cuba voy a ver mis palmas Me voy pa' Cuba con un hermaraño, me voy pa' Cuba para bailar el sol Jamás, no he sentido jamás que yo fuera ya otro que un cubano Y no, no vendí el corazón por un pedazo de jamón que me dan en la mano Y yo pa' mi patria me voy, me voy pa' Cuba voy a ver mis palmas Me voy pa' Cuba con un hermaraño, me voy pa' Cuba para bailar el sol Me voy pa' Cuba con un hermaraño, me voy pa' Cuba para bailar el sol Me voy pa' Cuba Me voy pa' Cuba Me voy pa' Cuba con un hermaraño, 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 me voy pa' Cuba con un En el fuego, en el camagüen Bonatilla, hace misterio Y Santa Acuera, a Maranilla En el palma tensa, a Baratacuba En el baradero, donde allá En la Habana, como que era Y en el barrio, donde allá En la Habana, como que era Y Santa Acuera, a Baratacuba En el barrio, en la Habana En el barrio, en el barrio Y Santa Acuera, a Maranilla En el barrio, en la Habana En la Habana, como que era En la Habana, que era Bata la cura, baila las hongas Me voy, me voy Bata la cura, aunque me voy Me voy, me voy Bata la cura, aunque me voy Me voy, me voy Quisiera ser Un ave Para poder Desde el aire Toda mi tierra ver Un ruiseñor Para cantarle al amor Y a la bella libertad Lindas campiñas veré En una ceiba descansaré Y a la patria le cantaré Un nuevo son De ilusión Traigo mi linda Canción Me remonto Por el cielo azul Turquí Y desde allí Me quiero tanto más A ti Y a la bella Libertad Un ruiseñor Va a cantarle al amor Y a la bella Y a la bella Libertad Lindas campiñas veré Y en una ceiba Descansaré Y a la patria Le cantaré Un nuevo son De ilusión Traigo mi linda Traigo mi linda Canción Me remonto Por el cielo azul Turquí Y desde allí Me quiero tanto más A ti Y a la bella Libertad Quisiera ser Un ave Para poder Desde el aire Para mi tierra Ven Si nadie era la riqueza Que el mundo pudiera Comería Comería yo Entre esas Un arroyo Y un palmar Me daría a un lado Todo Del poder Y erudición No lo quiero De otro modo Es vivir Es mi pasión Comería el aire fresco Que por siempre Vuela aquí Para sabio No me presto Que ese día Que viví Patria Patria Te quiero a ti Patria Te quiero a ti Te quiero a ti No me presto No me presto No me presto No me presto Te quiero a ti No me presto Te quiero a ti Cuando rompe el alma bella vaya bajo la semana Tengo yo un ancho río que corre alegre a mi pie Tengo yo todo lo mío aquí conmigo, lo ve Mis nubes son mis perlas bajo cielo azul tuqui Y yo solo por verla solaría siempre aquí Padre, te quiero a ti 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 Si me dieran la riqueza que no pudiera dar María, yo entre esas un arroyo y un palmar Dejaré a un lado todo el poder y erudición No lo quiero de otro modo, es mi vida, es mi pasión María, da el precio que por siempre huele a ti Para saber lo me presto de ese día que viví Patria, te quiero a ti Patria, te quiero a ti Tengo yo una linda estrella que la veo en la mañana Cuando rompe el alma bella vaya bajo en mi sabana Tengo yo un ancho río que corre alegre a mi pie Tengo yo todo lo mío aquí está hallándome en colomés Mi nombre no moverla, te quiero a ti Y yo no moverla, te estaría siempre aquí Patria, te quiero a ti Les quiero tocar una canción mía que se llama Males de Luz La letra la hice inspirada por José Martí Traten de hacerlo en su estilo Y tengo la esperanza de que les guste Así que aquí está, Males de Luz Verso lleno de luz, como antorcha encendida Verso eres mi cruz, y mi voz, y mi vida Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Para volver, para volver, para volver a nacer Esca luz tan clara, lo envuelve en la ilusión Caliente que en la cara, en su rumbo al corazón Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Para volver, para volver, para volver a nacer Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Cuisto de nuestro perfume Por eso yo quiero ver a mi mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz para volver, para volver, volver a nacer Para volver, volver a nacer Brilla fiel azul querido, brilla amor al mar Si esto le he dormido, como cantan los ruiseñores Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Por eso yo quiero ver a mis mares de luz Para volver, para volver, volver a nacer Para volver, volver a nacer Ay que bueno es mi sol Vamos a llevarle al niñito Vamos a llevarle fruta tropical Para ñonguita amarillo, mango bien lindo Anónima moncillo, fruta tropical Vamos a llevarle, y vamos a llevarle Vamos a llevarle fruta tropical Pampaya y banana, bachaba de mi nana Vamos a llevarle fruta tropical 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 Platanito frito, unos tortancitos, yuca y malanga, comida tropical Vamos a llevarle, y vamos a llevarle, vamos a llevarle, comida tropical A viejos cubanos, moros y cristianos, vamos a llevarle, comida tropical Vamos a llevarle al niñito, vamos a llevarle, un ritmo tropical Rumba y merengue, mambo y molero, le llevamos salsa, cha 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 danza Vamos a llevarle, y vamos a llevarle, vamos a llevarle, un ritmo tropical Vamos a llevarle, y vamos a bailarle, y vamos a bailarle, vamos a bailarle, un ritmo tropical Vamos a llevarle, y vamos a llevarle, un ritmo tropical Navidad tropical, Navidad tropical, Navidad tropical Cuando él era pequeño, le pasó un tiempo en el campo, allá por la ribera, en mi cauto tropical Cuando se fue, no le dijo ni adiós, pero ya ve, nunca se le olvidó, amor del alma es Ella era la sonrisa, la sonrisa de la brisa, la acaricia de un palo El de lejos la miraba, el de lejos contemplaba, no atreviéndose ni hablar Cuando se fue, cuando se fue, no le dijo ni adiós, pero ya ve, nunca se le olvidó, amor del alma es Y los años pasaron, y la patria queda lejos, y los años quedaron, y volviéndose ya viejo Cuando se fue, no le dijo ni adiós Pero ya ves, nunca se le ha olvidado Amor del alma es El mirando a su ajira, su ajira si delira Pues la ves como ella es Un cachito de mi tierra, un cachito que se entierra Y por siempre queda fue Cuando se fue Cuando se fue, no le dijo ni adiós Pero ya ves Nunca se le ha olvidado Amor del alma es Quiere volver A cantarle su amor Quiere tener Otra vez el sabor El amor del alma Amor del alma es Amor del alma es Amor del alma es Amor del alma es